POP SHOWBITS Y HILL FLIP Voy a hacer el movimiento con las paredes muy fuertes de atrás con los andores muy fuertes y también con los dos para que me de Hola, muy buenas a todos Bienvenidos un día más a mi canal En el tutorial de hoy os voy a enseñar como hacer el clip Bueno El clip consiste en girar la tabla 180 grados por sí misma hacia nosotros La posición de los pies para hacer el flip son el pie de delante yo lo coloco inclinado detrás de los tornillos y el pie de atrás justamente en el centro para que me pique bien ahí y luego este le puedo subir hay dos maneras de hacer el flip para mi una que es raspando muy fuerte y sacando el pie dando una patada exagerada para que nos gire de acuerdo y luego la otra que es la que me gusta hacer a mi que es al pijar levantar el pie o sea raspar con el pie y cuando estamos aquí dar un toquecito así la leja entonces la tabla al darle va a girar pero se nos va a quedar en el sitio y vamos a poderla echar perfectamente y bueno espero que os sirva que os haya gustado si es así dejar like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y 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